Esta es Desert Shores, una de las comunidades más aclamadas de Las Vegas debido a sus cuatro lagos y su estilo de vida similar a un resort. Ven conmigo a conocer todos los detalles sobre viviendas, entretenimiento, opciones para comer y más. Hola, mi nombre es Verónica Suárez y soy tu agente de bienes raíces de confianza en Las Vegas. Desert Shores es una comunidad única, ubicada en el área oeste de nuestra ciudad, justo al lado de Summerlin. El punto focal de esta zona son los cuatro magníficos lagos que ofrecen una atmósfera única a esta comunidad. Empecemos por el lago más representativo que es el lago Jacqueline. Tiene una laguna estilo playa de arena a su alrededor. Las palmeras le dan a este lugar un ambiente muy peculiar en medio del desierto. También tiene un parque de picnic con voleibol, balencesto y juegos infantiles. Hay muelles que permiten la práctica de paseos en bote a pedales y actividades de pesca. De hecho, los niños de 5 a 12 años no pueden perderse de la clínica Derby de Pesca Anual en el verano. Ellos aprenderán todas las técnicas para convertirse en expertos pescadores. Toma un bote y goza buenos momentos con tu familia mientras contemplas el atardecer o simplemente disfrutas de las tranquilas aguas del lago. Hay senderos para caminar y montar en bicicleta y las instalaciones de la playa y los botes de remo están disponibles 6 días a la semana en primavera y verano, incluidos los días festivos. Imagínate despertándote frente a un hermoso lago en el desierto. Ser propietario de una casa en Desert Shores es simplemente increíble. Si te estás mudando de otro estado que está cerca del océano o un lago, Desert Shores podría ser definitivamente tu comunidad preferida para vivir en Las Vegas. Tiene 3,351 condominios e incluso casas muy grandes hechas a la medida en comunidades con puertas de seguridad. Hay 22 vecindarios y los más reconocidos son Desert Shores Villas, Diamond Bay, Harbor Cove, Pelican Point, La Jolla Classics, Ritz Cove, Spinnaker Cove, Mar a Lago y otros. Vive como tú te mereces en Desert Shores. Trae a tus amigos, pasea a lo largo de los caminos que rodean los lagos y construye memorias indelebles. Si deseas saber más de Summerlin Downtown, que está solo a 15 minutos de Desert Shores, ten la amabilidad de ver este fantástico video. Vamos de vuelta a Desert Shores y hablemos sobre los magníficos eventos para la comunidad. Atiende a la celebración del 4 de julio, las películas en el parque durante el verano, el Halloween y el festival de otoño y goza sin límites. Si la educación de tus hijos es una prioridad, no te preocupes porque hay escuelas públicas y privadas cercanas a esta zona. Algunas de ellas son The Meadows, Adelson, Ernest A. Baker Middle School, Discovery Charter, Richard H. Bryant, etc. Si te gusta el golf, te fascinarán los campos de golf de Durango Hills, Highlands Falls e Eagle Crest. Reserva tu práctica con anticipación para mejorar tus destrezas ahora. Si te gusta comer fuera, te fascinarán los excelentes restaurantes en Desert Shores. Nuestro bistro favorito es Marche Bacchus. Disfruta de la fina cocina francesa y mediterránea mientras observas los traviesos cisnes en el lago Jacqueline. Ordena el delicioso surtido de caviar, el escargot Perseid, Beef Tartar con huevo de codorniz, pasta de langusta, Margaret Duck Press. Mi plata favorito es el pot au feu y los gelatos de la temporada. Bebe un sorbo o más de las 950 etiquetas de vino y compra tu marca predilecta en la tienda de vinos Marche Bacchus. Los precios son usualmente más bajos en comparación a otros lugares en Las Vegas. A votre santé. Otro gran restaurante es Bucca di Pepo. La porción pequeña alimentará a tres personas y la grande a cinco. Estas raciones generosas serán las elegidas por tu familia. ¡Buen apetito! Espero que hayas disfrutado de la forma de vida tipo resort en Desert Shores. Y si tienes pensado mudarte a esta comunidad o cualquier otra en Las Vegas, Henderson o Boulder City, por favor no dudes en contactarnos. Llámanos al 702-858-8070. Ofrecemos consultas gratuitas y estaremos encantados de responder todas tus preguntas porque queremos que tú seas parte de nuestra comunidad. Por favor suscríbete a nuestro canal, danos un like y esperamos tener el gusto de verte en Las Vegas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!